Trucos de Minecraft que no sabías, es fácil sembrar setas de hongos de esta forma, solo debes ser rápido y hacer crecer las setas con polvo de hueso, esto funciona en cualquier versión de Minecraft, no importa si es de día o de noche, es más fácil de colocar las vallas de esta forma para tu granja de cactus, solamente debes dejar crecer el cactus y luego debes colocar las vallas, así te ahorras el tiempo de estar apoyándote en bloques, por lo cual puedes evitar un gran dolor de cabeza. Si deseas aprender más trucos, suscríbete para más, una forma rápida y fácil de hacer un anti-FK, es utilizando un bloque de arena de almas y un cubo de agua, solo debes de picar dos bloques de profundidad y listo, así de fácil tienes tu anti-FK, si tienes un pico con eficiencia mayor al número 5, haz un generador de piedra de esta forma, notarás que se genera más rápido la piedra, por lo cual te recomiendo utilizar este truco especialmente si cuentas con eficiencia mayor al 5, ya sea eficiencia 8, 10, 20, etc, ponlo a prueba, por lo que finalmente tus picos chetos van a tener mejor rendimiento. Un golem puede derrotar a un guarden, solo debes llevar muchos lingotes de hierro en tu inventario y debes ir curando al golem, si pones este nombre a una etiqueta y luego renombras a un conejo, los conejos van a cambiar de color, por lo cual obtendrás conejos con color blanco y negro. Si rompes la mesa de atril y vuelves a colocarlo, de esta forma puedes ir probando los encantamientos que te ofrece el aldeano librero, el truco no es tradear con el aldeano hasta que hayas encontrado el libro que estás buscando, utiliza una etiqueta y coloca este nombre, y si renombras al vindicador, automáticamente el vindicador atacará a todo lo que vea. Si colocas una puerta debajo del agua, podrás respirar, pero también puedes respirar utilizando cubos de hierro, hazlo de esta manera, si tienes una granja automática de bambú y no crecen algunos bambú, forza su crecimiento, te aseguro que después de esto vas a ver como el bambú va a crecer solo. ¿Sabías que en realidad para este tipo de granja no necesitas tener muchos observadores? Solo basta colocar un observador cada 3 bloques o en las esquinas, dependiendo de la dimensión de tu granja. ¿Sabías que puedes hacer una granja automática de piedra con Wither? Si superamos los 20 mil me gustas en este video, te voy a enseñar como hacerlo, pero ya te di al menos la oportunidad de poder imaginar de como hacer esta granja, así que ponlo a prueba y vamos que tu puedes hacerlo. ¿Quieres esconder cosas de valor y no quieres que tus amigos te roben? Elévate y anota las coordenadas de tu cofre secreto, luego rompe la torre de elevación y podrás tener seguros tus cosas de valor ya que casi nadie explora las alturas. Una forma de ingresar y salir fácil del corral de los animales es utilizando trampillas, así te ahorras de colocar una alfombra o una puerta de valla. Los animales no podrán salir de las trampillas, para quitar el mal presagio solo debes de tomar un cubo de leche y listo, así evitarás futuras invasiones y todo seguirá con normalidad. Una forma fácil de matar a los golem de los aldeanos es rodearlo con bloques, de esta forma. A veces uno por desesperación o equivocación no logra subir 3 bloques y muere en el intento, así que esta es una de las formas más seguras de como poder matar a un golem. Si eres nuevo jugando Skyblock en algún servidor y solamente te dan un cubo de agua como inventario inicial, pide a alguien que te regale una arena de alma y dos algas marinas. Con un cubo de agua puedes conseguir hacer agua infinita. A veces los usuarios no quieren regalar un cubo de agua, pero si te regalarían algas marinas y arena de alma, ya que estos no lo suelen utilizar mucho. El truco para reproducir dos aldeanos en menos de 40 segundos es colocar una mesa de trabajo para aldeano granjero, lanzar 4 stacks de zanahoria y colocar 3 camas. Verás que los aldeanos se van a reproducir en pocos segundos, por lo que te recomiendo sembrar mucha zanahoria. Si tienes muchas pociones de curación y no sabes qué hacer, una forma de divertirse es matando mobs con pociones de curación. Si te da flujer a subir de nivel con botellas de experiencia, solo construye una máquina como esta y te lanzará las botellas de experiencia. Si no te permiten utilizar reloj, utiliza esta otra alternativa y listo, así de fácil tendrás tu lanzador de experiencia. Existe una forma de cómo poder obtener carne cocinada. Esto funciona con spawner y también puede funcionar sin spawner. Solamente vas a necesitar algunos aldeanos, vas a necesitar puertas de vallas, un cubo de lava y algunos cubos de agua. Tal como puedes observar, no es tan complicado de construir este mecanismo. En algunos servidores te podrás encontrar con spawner de animales y estos animales no se mueven. Para esto vas a necesitar algunos aldeanos. Si deseas aprender más trucos, suscríbete para más y no olvides pulsar me gusta en este video.